The Last Deal Production Yes, ajá, this is Moses, esto es para ti bebé, ajá, como dice, The Last Deal Production Mi amor yo sé que si no usí, nunca en mi vida volvería a amanecir Mi amor yo sé que con usí, siempre te amaría hasta enloquecer Mi amor yo sé que si no estás, te extrañaría, no estaría en paz Mi amor yo sé que si estás, te besaría y no te iría jamás Te quiero mi amor y esa es la verdad, tan rápido paso que no me di ni cuenta Pensando en ti paso todo el día, esperando el momento para volverte a mirar A veces me quiero desesperar, me pongo muy triste si no te puedo besar Desearía que vinieras para poderte abrazar y que todo el día y la noche podamos juntos pasar Mi amor yo sé que si no usí, nunca en mi vida volvería a amanecir Mi amor yo sé que con usí, siempre te amaría hasta enloquecer Mi amor yo sé que si no estás, te extrañaría, no estaría en paz Mi amor yo sé que si estás, te besaría y no te iría jamás Cuando te vea lo primero que haré es abrazarte, duro, duro, duro y nunca soltarte Muchos besos y caricias te haré hasta gastarte, nunca en mi preciosa voy a defraudarte Creo que me llegó la hora, creo que me enamoré, seré la chica indicada, eso yo no lo sé Enloqueces, en mi corazón ya tienes un campo, ahora entiendo la razón de extrañarte tanto Yo sé que si no usí, nunca en mi vida volvería a amanecer Mi amor yo sé que con usí, siempre te amaría hasta enloquecer Mi amor yo sé que si no estás, te extrañaría, no estaría en paz Mi amor yo sé que si estás, te besaría y no te iría jamás No tengo otro medio para poderte decir, lo que siento aquí adentro no lo puedo describir Por eso es que un día yo pensando en ti, me pude inspirar para esta canción escribir Gracias a Dios le doy por permitirme conocer, a la niña que me dio un nuevo amanecer Ojalá se fortalezca nuestro amor, más y más para tenerte por siempre y no soltarte jamás Yo sé que si no usí, nunca en mi vida volvería a amanecer Mi amor yo sé que con usí, siempre te amaría hasta enloquecer Mi amor yo sé que si no estás, te extrañaría, no estaría en paz Mi amor yo sé que si estás, te besaría y no te iría jamás La verdad yo creo que me estoy volviendo loco, deseo escuchar tu voz aunque sea un poco Nunca te lo juro yo me sentí así, contigo es diferente, no lo puedo resistir La distancia mi amor no nos va a separar, aunque cerca no estés, yo sabré aguantar Cuando te tenga aquí conmigo yo te voy a chinel y muchos bellos momentos mami vamos a pasar Preciosa te suplico no me engañes por favor, si lo haces me causaría mami un gran dolor Si me quieres o no, dímelo de una vez, no quiero llegar a odiarte sino que conmigo estés Yo sé que sin usí, nunca en mi vida volvería a amanecer Mi amor yo sé que con usí, siempre te amaría hasta enloquecer Mi amor yo sé que si no estás, te extrañaría, no estaría en paz Mi amor yo sé que si estás, te besaría y no te iría jamás This is Moses, The Latin Production Yeah This is fire baby Como dice Saludos a la génera de Rafael Yeah you say You say ¡Suscríbete al canal!